La mujer de la eterna sonrisa podría estar pasando por un nuevo varapalo amoroso. Y es que hoy la revista Corazón anuncia la ruptura de Lara Álvarez y Román Mosteiro. La presentadora salía desde hace meses con este atractivo empresario gallego, amante de los animales y del surf. El pasado mes de abril salía a la luz el romance entre los dos guapos. Poco después de que Lara terminase su noviazgo con el piloto Fernando Alonso. Y aunque siempre se han mostrado muy discretos a la hora de llevar a cabo su relación, parece que habían congeniado a la perfección. Aunque ninguno de los protagonistas ha querido hasta el momento confirmar ni desmentir dicha información, la revista apunta que ha sido la misma presentadora quien habría puesto fin a su idilio. De momento Lara Álvarez se habría refugiado en su trabajo, en su familia y sus amigos. Sin embargo, aunque haya sufrido un nuevo vuelco al corazón, no habría perdido la sonrisa. Sea como fuere, tendremos que esperar para averiguar si ha sido una pequeña crisis pasajera como otras, o esta vez sería la ruptura definitiva. y� profoundly tan mareja y other alpha, ahora aprendemos a buscar nuestras rendimientos. Y siempre recordamos que trabajo, Gracias por ver el video.